de la República Oriental del Uruguay en la Argentina, habla Héctor Lescano. Muy buenos días, ante todo no se preocupen que vamos a practicar allí una retórica y acá no hay mucho formalismo y protocolo. Pero sí saludar en nombre de mi familia, en nombre del cónsul Ferrari, en nombre de la cónsul Liliana Alfaro, a la señora Intendenta, a las autoridades de este círculo de residentes, General Artigas, expresándoles nuestra sincera gratitud por las horas de tiempo, de dedicación, al señor Presidente, al próximo Presidente, a todos los que dedican horas, vuelva a fortalecer identidades, cultura, vínculos, amistades, que son un factor fundamental, una semilla fundamental de integración, que no se va solo a nivel de la diplomacia y de los grandes acuerdos comerciales, sino también a través del encuentro de los pueblos y de los vecinos, que es algo tan importante. Así que saludar a todos los representantes, a la empresa, que realmente hay que agradecerle el mantenimiento y el inicio de esta magnífica plaza, realmente que es muy bonita, así que muchas gracias en nombre del gobierno también, las autoridades policiales y la prefectura que nos acompañan. Y permítanme a dos personas en especial, la señora diputada Gloria Rodríguez, una gran luchadora de los derechos sociales, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de la República. Así que muchas gracias, diputada, por estar acá presente y por todo lo que viene haciendo, y seguirá haciendo seguramente. Bueno, y a esta personalidad tan querida que tenemos acá, doña Beatriz Aedo de Yambí, que es un símbolo, porque por herencia paterna y conyugal, es difícil encontrar una persona que reúna en sí misma todo lo que significa la unidad argentina-uruguaya-uruguaya-argentina. De su padre, el presidente Eduardo Víctor Aedo, y de su esposo, el embajador, don Benito Yambí, es difícil encontrar. Es muy difícil hallar. En el buque Insinia del Turismo Uruguayo, que como ustedes saben, Punta del Este tiene más de 100 años, un símbolo más fuerte de esa unidad rioplatense que la famosa azotea de aire. Es muy difícil encontrar. Yo no conozco, sinceramente, otro. Así que, bueno, a todos ustedes muchas gracias. Déjenme simplemente decirles que el 25 de agosto vivimos en la capital un día de mucha carga emocional. Porque comenzamos como corresponde a un país, rindiendo homenaje al general San Martín, a sus granaderos, etc., en la plaza general San Martín. Pero luego, como no podía ser de otra manera, el homenaje, yo diría, central de los uruguayos fue en la plaza República Oriental del Uruguay, al pie de ese magnífico monumento de Zorrilla, a don José Artigas, para mí, allí de pie, de poncho, pátrido, con la sencillez de siempre, en general de los sencillos, como fue llamado por alguno de nuestros poetas, correspondía hacer el homenaje a la libertad del uruguay. Con dos novedades. Una, la presencia de niños y niñas de las escuelas, que llevan el nombre de José Pedro Varela, de José Artigas, y de República Oriental del Uruguay. Y por primera vez, también, con una presencia de una delegación de los blandengues de Artigas. El primer cuerpo del ejército oriental, el decano, y en el cual, como ustedes saben, militó el general Artigas, comenzando como soldado y culminando como jefe del movimiento de la gesta heroica de 1808. De manera que ese acto estuvo cargado realmente de mucho entusiasmo. Luego está lo que hay que hacer siempre, que es una recepción al cuerpo diplomático, a las autoridades argentinas, empresariales, sociales, etc. Y por la noche tuvimos la alegría de poder compartir con muchos de los que están acá una recepción similar para los uruguayos, para cientos de compatriotas que no tienen la posibilidad de conocer esa hermosa residencia que es de todos ellos y de todos ustedes. Porque acá con mi señora y con el Pancho y con todos estamos de ocupantes provisorios, de ocupantes precarios. Legales, sí, señora diputada, pero en todo caso precarios porque acá estamos todos de paso, como por la ley. Y entonces allí les expresamos que estaba muy bien vincular porque a esa misma hora el presidente de la República encabezaba el acto en la Piedra Alta de la Florida, allí donde la asamblea representativa presidida por la Rola bueno, aprueba las leyes a las que hizo referencia el cónsul Ferrari y el homenaje es a Artigas y a todo lo que había precedido a ese año de 1825. Es imposible entender la libertad del Uruguay y su independencia sin recordar y rendir honores a la figura del primer caudillo federal de estas provincias, al general José Artigas. porque este año de 2015 bueno, la coincidencia simplemente nos dio el honor de estar representando al país en los 200 años de dos eventos que marcaron no solo al Uruguay, sino a las provincias, a la Argentina y si me permiten, a la revolución que se libraba entonces frente a los reinos en la revolución emancipadora. 200 años de que Artigas instala entre ranchos y lugares muy pobres en purificación del hervidero en el querido departamento de Paisandú, la primera capital de los pueblos unidos del río de la Plata. Y desde allí formula disposiciones de gobierno que creo coincidimos todos los partidos políticos los historiadores uruguayos son de los más fuertes que hay en América Latina. El reglamento de tierras de 1815 algo formidable y la convocatoria muy pocos veces después al Congreso del Arroyo de la China o de Oriente o de los pueblos libres que proclamó sin ninguna duda y por primera vez la independencia de las Provincias Unidas del río de la Plata. Como decía la ley de independencia nulos, írbitos y disueltos todos los vínculos con el Imperio de Brasil y de Portugal donde teníamos la provincia ciflatina unos años antes pero también la unión la unión de la República Oriental con las hermanas Provincias Unidas del río de la Plata. Así lo determinó el protector de los pueblos libres aquel hombre que dijo y lo expresamos también ese día al pie de su monumento es difícil encontrar en el idioma castellano una frase que resuma más el espíritu democrático de un líder que se sintió siempre mucho más conducido productor que aquella que está en el frontispicio usted la ve todos los días en la Cámara de Diputados la autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Yo no encuentro tampoco síntesis más fuerte del pensamiento democrático o del pensamiento social de Artigas pidiendo que todas esas políticas públicas tuvieran en cuenta que los más infelices debían ser los más privilegiados y sembrando entonces la yemilla de la democracia de la justicia social de la libertad de este país que hoy bueno convive con su sistema político con la alternancia democrática en el poder político y social convive con el pleno respeto de las instituciones y de los derechos y con la voluntad de trascender en integración en integración con los pueblos hermanos de la región por eso Uruguay está trabajando para darle fuerza y contenido al Mercosur al mercado común del sur trascendido también de amplitud a la patria grande latinoamericana y a la relación con todos con todas las regiones del mundo así que para cumplir con lo que le decía de evitar las ganas de los discursos muchísimas gracias intendenta y al presidente del círculo de residentes acá por esta invitación que nos han hecho a la familia lo hemos pasado muy bien musicalmente difícil encontrar también algo más fuerte que una cuerda de tambores para representar algo genuinamente oriental y aceptar la invitación y lo que me da con muchísimo gusto a interés en seguir ampliando y fortaleciendo el vínculo de hermandad y de relacionamiento con acá en Campana y con todas las localidades de la Argentina bueno por todo eso nuevamente muy agradecido y un abrazo fraterno a todos los compatriotas orientales y argentinos muchas gracias agradecemos las palabras del señor embajador Héctor Lejano y este acto que comienza a volverse una fiesta porque vamos a